Estamos a mitad de camino de lo que es la difusión del llamado a becas 2024 para todo el país, para las distintas áreas de vocación. Y sí, ya están llegando, todos los días llegan algunas solicitudes de distintas partes. El envío, gracias al apoyo del correo, es gratuito. Entonces están llegando diariamente. Hasta el 31 de agosto hay tiempo. Es verdad que generalmente el malón de sobres llega en las últimas semanas. Pero bueno, siempre les decimos que no se duerman, que no se demoren, porque si bien es sencilla la solicitud, requiere ciertos pasos, juntar cierta documentación que se solicita. Así que bueno, agradecerte este espacio para poder alentar a los jóvenes de Tacuarengó que se presenten en esta beca y vayan juntando toda la documentación para presentarse. Bien, ¿cuál es la documentación, los requisitos que deben presentar? Bueno, los requisitos son tener entre 18 y 30 años de edad una vocación definida, es decir, que ya sepan qué es lo que quieren seguir estudiando. En este caso, generalmente solicitan la beca para estudios terciarios y universitarios. Y al momento de solicitar, tienen que imprimir el formulario que se encuentra en la página web. También tienen que encontrar los otros que trabajan en la oficina de la juventud, en las oficinas del Mides, en el correo mismo. Y algunos centros educativos también cuentan con formularios para poder llenar, si no, lo imprimen directamente de la web. Y tienen que presentar toda la documentación socioeconómica de la familia, porque, bueno, es para jóvenes vocacionales que presenten dificultades económicas. Entonces se le piden los ingresos y egresos del núcleo familiar. También se pide la última escolaridad del centro educativo. y se solicita que escriban una carta para poder postularse. En esa carta tienen que presentar, bueno, cómo nace la vocación, por qué están solicitando la beca, cuál es el proyecto educativo para el 2024. Y ahí nos cuentan un poquito cuál es la realidad actual y cuál va a ser el usufluto de la beca para el 2024. Bien. ¿Y a qué monto acceden aproximadamente los jóvenes? La beca está en el entorno de los 11.300 pesos por mes y comienza a partir del primero de marzo del próximo año hasta, es de 10 o 12 meses. Eso depende del proyecto educativo. Generalmente es por un año. Bien. Así que vamos a repasar hasta qué fecha los jóvenes se pueden inscribir para acceder a esta beca de la Fundación Chamangá. Bien. Tienen tiempo hasta el 31 de agosto. Recuerden que el formulario lo encuentran en la página web. Luego que lo imprimen y que tienen toda la documentación, tienen que enviar el sobre a Montevideo, en las oficinas de Montevideo, que es en la calle Canelones, 1198. Estamos aquí en conventuales. Y el envío, si lo hacen por el correo uruguayo, es gratuito. Dicen que es para Fundación Chamangá, le hace el envío de forma gratuita. Y bueno, cualquier cosa estamos en las redes, en el Instagram, en el Facebook. Nos escriben por WhatsApp. Cualquier duda que tengan para llenar el formulario, que estamos atentos trabajando para eso.